Con su grupo, como el Chino Estrella Mi pobre corazón, que tuyo fue, hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir, no quieres saber más Ni un poquito de ti Si culpable soy yo, me enamoré, sin comprender Ciego de pasión lo vi, escondí a tu piel, el amargo de ser Hoy me iré, te alejaré, y nunca más volver Mi corazón es herido, no quieres saber Ni un poquito de ti Hoy me iré, te alejaré, y nunca más volver Mi corazón es herido, no quieres saber Ni un poquito de ti Con su grupo Como Jimmy Estrella Mi corazón es herido, no quieres saber más Y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quiero saber Mi pobre corazón Que tuyo fue Hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir No quiere saber más Ni un poquito de ti Si culpable soy yo Me enamoré Sin comprender Ciego de pasión lo vi Escondí a tu piel El amargo de ser Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volver Mi corazón es herido No quiere saber Ni un poquito de ti Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volver Mi corazón es herido No quiere saber Ni un poquito de ti Música Gracias por ver el video.